¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar de un nuevo código de averías. En esta ocasión hablaremos del E05, E05, en nuestra caldera de Dietrich, modelo VivaDense. ¿A qué alude este código? Bueno, pues probablemente no está ionizando bien la caldera, ¿no? La sonda de ionización puede ser que nos esté fallando, puede ser que esté sucia, no hay detección, una buena detección, que sabemos que es lo que nos dice si existe o no existe llama, la sonda de ionización en la caldera. Lo que digo, que esté bien limpita, bien brillante, que el cableado esté correctamente. Sabemos que con este código va por ahí la idea, ¿vale amigos? ¡Chao!